Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde que el día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. DJ, pongo reggaeton, pero full, pa' hacerla cool, hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú, solamente tú, yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul. Sobre la arena, con tu canela, entra en buen calor, vale la pena, contigo nena, se pasa mejor. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encanta si se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y báile conmigo, solo conmigo. Hey.